Tú me dices cuándo No lo podemos creer, señores Estamos en el dormitorio de Julieta Esta es su ropa Con esta Julieta se vestía Y aquí está ¿A quién vas a amar una de Romeo? De Romeo ¡Qué bellas! ¡Romeo! ¡Ay no! ¡Qué romántico! Muestra esto Ahí está ¿Cómo no? El dormitorio Su cama Las paredes ya están Ya están Ya están La misma cama Que se hizo para La primera película de Julieta Miren Por favor Camila La cama de Julieta Donde se consumó el amor de Romeo y Julieta Ya El amor profundo vos Camila Y bien profundo Deep Deep Voy a sacar una foto Ya Espérate Espérate pues y yo voy a sacar mi foto Mientras voy a dejar la cámara ahí Mientras yo saco una foto Ya Ay qué romántico Estás sacando una foto Estás sacando una foto Y Romeo Las chimeneas Voy ¿Qué? El que quise ver el balcón de Julieta Ahí está Ahí está El balcón Me saca también las fotos Puedo abrir Puedo abrir El balcón de Julieta Señores Perfecto Y abajo Seguimos el ritmo Después se pone un cabello Después se pone un cabello Y acá Jeri que es Ah vale Ya vamos Vamos subiendo ¿Y para allá arriba subimos? Ya pueden escribir una alberta Julieta O sea vamos escribirle Ah Julieta 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 Ponderte Aspeta Julieta Ti Amo Como Jerry A ver Ponderte Ponderte Envía Y ahí se envía La carta Julieta La tuve letra Ha sido enviada correctamente Dice Yo le envío una carta Julieta Diciendo lo que la ama Que amoroso Ahí está la típica frase Oh Romeo Me rompió la... Filmito Shakespearean La línea Notas en la música Mírate la forma aquí también Sí, se grabe ahí Un corazón No funciona esa huella No se que está haciendo la vida No se que está haciendo la vida Subimos Subimos Soñ No Enconten Otra foto Yo te soy un foto con esto Te meterme en esto así Y grabarlo un poquito No Lo no he Se grabado Pa' sacar una foto No flash No flash Seguimos grabando el video, vamos por aquí, ¿no? Seguimos grabando la escalera, no sé dónde nos lleva, ¿cuántos días que llevamos? Seguimos grabando la escalera, vamos a mirar por una ventana hacia abajo. Seguimos grabando la gente, tenemos el balcón y el balcón de Julieta. Es una posición de vasijas muy antiguas. Por eso le falta parte de la pintura que tenían, originaria. Seguimos grabando la escalera. Voy a poner acá a descargar que está previo cerrarse fotos con flechas. Así que lo más conveniente es el vídeo. Espero que lo puedan observar. En el castellano. El extintor de Julieta también. En el castellano de incendios. La castellana enorme. Es enorme. Camilita me sacó unas fotos. En la chimenea. Por favor. ¿Estamos listos? José se quiere hacer una foto y yo voy a continuar por acá. Vamos a bajar. Por aquí estaba el dormitorio. Ahí está Camila. Camila, Camila. ¿Dónde estás? Que no te mime. Ahí está la mina. Vamos a seguir para acá. Vamos a ver. Desde acá veníamos. Terminamos. Perfecto. Bueno, nos despedimos. 8 minutos y algo. Ya va.